Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esa transmisión, le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo. Porque mire, hoy se difundió en redes sociales un video en el que aparece el hijo de la candidata del PRI, del PAN y del PRD, Xochitl Galvez, en aparente estado de veridad, insultando e intentando golpear a personal de seguridad de un antro en la alcaldía que su mamá gobernó, la Miguel Hidalgo. Cerca del mediodía de este miércoles, el joven hijo de Xochitl Galvez renunció a su cargo como coordinador de jóvenes en la campaña de su mamá. Y mire, evidentemente en el contexto de la campaña, el video abrió una nueva discusión y también generó mucho ruido. Y parte de esa discusión se ha vuelto ociosa porque se ha centrado en el estado de ebriedad, presunto estado de ebriedad de Juan Pablo Sánchez Galvez. Y le digo que me parece ociosa porque creo que lo grave del video no es que este personaje haya tomado esos juicios me parecen moralinos y la verdad hasta hipócritas. El tema es la prepotencia con la que actúa, así como el clasismo y el racismo de las expresiones que usa contra personas que parece asume como sus inferiores. Y mire, yo honestamente creo que ningún hijo o hija es culpable de los actos de sus padres o madres y tampoco al revés. Citando a la doctora Gutiérrez Müller, los errores, las equivocaciones o delitos de algún familiar, así como sus aciertos o logros, no son transferibles ni hereditarios. Sin embargo, las críticas y también los juicios contra este personaje vienen porque era parte del equipo de una campaña de una candidata presidencial.